Un recorrido de las marinas Y un recorrido de las ruedas Pero me hagas que bajar Jajaja La escuelita de la escalita Ya lo detenemos En el ocorrido de la escalita Destornando el recorrido de la escalita Lógicamente, creó un recorrido Te cuento el recorrido de la escalita En el cuarto de la escalita Te cuento el recorrido de la escalita ha sido limpia, ha sido limpia ha sido limpia joder es cañero esto no pronuncies la frase por ahi, no puede ser porque todo el track te viene por ahi me gusta que te has bajado cállate Carlos cállate no te caigas mira que me lo estas haciendo ahi esta se me va la rueda son los que tienen los pipes